Allá en la Trinitaria Nos vemos por ahí el 23 El próximo lunes Eso Con los amigos de la Trinitaria Producción El Burrión Esto es maludo Eso Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Como cosa Pita Baila quebradita Amanta Baila con la banda Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Baila 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 a la mami Baila 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 quebradita Baila quebradita Baila con la banda Baila con la banda Oye compadre Baila quebradita Baila quebrada 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 Eso, con placencia por supuesto Para que usted se la pase súper bien En esta tarde vamos a bailar, vamos a gozar Que esto se baila quebradito Eso, para los hombres de sombrero, compadre, ¿dónde están? Y arriba el sombrero, compadre Cuéntame la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y arriba el baile se compra una botella Y arriba el baile se compra una botella Se arranca la orquesta con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Pa' mejor que la Chona Pa' mejor que la Chona Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Y ella baila de todos A un momento en su trote A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A Una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Quiero ver el baile y se compra una botella Quiero ver el baile y se compra una botella Se arranca la orquesta con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Una bura o Chona, nadie te puede igualar Una bura o Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente la mira Más mejor que la Chona, para la que ahora dita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, no te pierdas el trote ¡UH! 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 lum Awesome! ¡Qué bonito, compadre! ¡Dale, compadre! ¡Ya se le perdió la Chona! Y la chorra se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca viene a su trate Y seguimos, 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 seguimos Arriba la mano a los que están contentos esta tarde ¡Ey! 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 Óyeme compadre, por ahí se vino, se vino, se vino desde Resta Lulén Y eso dice compadre, y como dice Eso Tili, vaya Tili, guau Tili como lo goza Tili Eso Tili, vaya Tili, guau Tili como lo goza Tili Y eso Tili, vaya Tili, guau Tili como lo goza Tili Y eso Tili, eso Tili, vaya Tili, guau Tili como lo goza Tili Y eso Tili, vaya Tili Y eso Tili, vaya Tili, guau Tili como lo goza Tili Y eso Tili, vaya Tili, guau Tili, guau Tili como lo goza Tili Y eso Tili, quien le goza Tili, guau Tili como lo goza Tili Y eso Tili, vaya Tili, guau Tili como lo goza Tili Esa tirín, vaya a tirín, vamos a un tirín como lo goza a tirín. ¡Buenos disproportionos! Buenos draigos 2 ¡Buenos draigos! ¡Buenos draigos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, mi gente linda Con el permiso de ustedes Vamos a irnos a un pequeño descanso Pero por supuesto vamos a regresar al ratito Los dejamos de compañía De música, disco Muchísimas gracias, permiso Con nuestro D.K. y Paolo, eso Gracias por ver el video